Se anunció que desde el 5 hasta el 31 de mayo todas las tiendas de conveniencia y autoservicios en todos los municipios operarán de 7.30 de la mañana a 9 de la noche de lunes a domingo. El gobernador de Quintana Roo destacó la importancia que tiene la actividad comercial en la economía estatal, lo esencial que es para los consumidores y el esfuerzo que el sector viene a realizar para contribuir con la protección de la salud de la gente. Carlos Joaquín expresó que Quintana Roo se encuentra en la fase 3 de la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 y que la prioridad es cuidar la salud de la gente y salvar vidas, por lo que se mantendrá las estrictas medidas de seguridad sanitaria para disminuir la curva epidemiológica.